Mi gente, bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos aquí en El Relicario. Vamos a llevarles hasta sus pantallas lo que viene siendo el Máster Jaripeo. Saludos y espero disfrutar del Jaripeo. No voy a poder estarles hablando mucho para que escuchen todo lo que va a estar sucediendo aquí en el Jaripeo. Saludos mi gente. Saludos y señores y señores. Saludos de sus todos de reparo por su fuerza, su bravura y su espectáculo. Gracias señor por la presencia del protagonista principal de este espectáculo llamado Jaripeo Ranchero. Por la presencia de la destreza, la habilidad, el valor de un jinete. Gracias señor por banqueros, caporales y payasos de Jaripeo que en muchas ocasiones hacen desaguardar un jinete que puede encontrarse en peligro. Gracias, gracias que doy señor todopoderoso por esa proyección importante. La juventud y el talento de una banda de no manches que aporta, que le pone sabor a todas y cada una de estas multas con el toque de un son de Jaripeo. Pero sobre todo señor gracias por la presencia de este hermoso público, su majestad el público, ya que sin ellos esto no podría llamarse Jaripeo Ranchero profesional. Gracias al final señor porque nos dejes ver y apreciar lo mejor de todos y cada uno de estos toros de reparo, pero sobre todo porque nos des la oportunidad de verles a todos ellos partir sanos y sanos a casa. Me refiero a banqueros, caporales, ganaderos y sobre todo jinetes. Gracias señor por dejarnos amar y vivir plenamente la hermosa fiesta del Felipeo Ranchero Profesional. Ponga de bien en mi banda y en aplauso de público, vamos a la primera final. ¡Gracias! 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 Enrique silencioso su bote de batalla para Rey Mysterio número 5 del Rencho de los González, señoras y señores, una auténtica selección. Se hace en el lomo, se abre la puerta y ahí está el silencioso medialista, afundando con velocidad, pisando fuerte el gole, las camitas y desprendiendo para el periodo, lejos, arrojando la gestión, vean lo que hace para él, le pasó cerquita pero alcanzó a Librarna y Librarna viene, el hombre conocido como silencioso Rodríguez, la vio cerca pero alcanzó a Librarna. ¡Suscríbete al canal! Soy puro gruyense Aquí es donde vine a la vida Es mi tierra Es el dulce amor y hechizo De este grullito sin igual Por donde quiera que ande Siempre en mi mente te he de llevar Un saludo Para los hijos ausentes Y mi gente de California Y arriba el lunes Y arriba el lunes En la feria los gallos y el Tuscar dan su colorido Los charros rematan bailando Los charros rematan bailando Crullense 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 Con todo el sabor Por ser de región caliciense Les tengo empeñado Les tengo empeñado mi amor Por donde quiera que ande Por donde quiera que ande Yo tus canciones he de cantar O el lugar en el mundo que tu recuerdo me haga olvidar Por donde quiera que ande Siempre en mi mente te he de llevar Yo soy puro gruyente, son mis gerencias de este lugar Por donde quiera que ande, yo tu recuerdo he de brindar Por donde quiera que ande, siempre en mi mente He de llevar Oh no, 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 no ni, siempre en mi mente Por donde quiera que ande, siempre en mi mente A la madre que ande, siempre en mi mente Cochamos, con las pecados señores y señores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!